Ahora vamos a darle paso a María Isabel Peña, María Isabel nos va a contar sobre actividades que este próximo fin de semana tendremos en la ciudad de Cali y además nos va a dejar María Isabel con la película recomendada de la semana Colombia se levanta, un programa para la gente, Colombia se levanta Buenas noches queridos televidentes de Colombia se levanta, de nuevo con ustedes en esta sesión Julio, Julio ha llegado a Cali lleno de arte, cultura y diversión Empezaré por contarles que desde el 7 de julio hasta el 18, la sala Jorge Luis Borges está abierta con una exposición que se llama Este soy yo y este es mi mundo, veamos la nota La sala Jorge Luis Borges de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali tendrá abierta desde el 7 hasta el 18 de julio la exposición de pintura Este soy yo, este es mi mundo, presentada por la Fundación Escuela Taller de Arte Boteritos En estos lienzos los boteritos plasman sus aventuras acrobáticas, todo este micro universo que ellos han construido a partir de su viaje por este mundo sus anécdotas y cómo perciben la vida en la tierra, donde la alegría es su alimento y el amor es la fuerza vital en cada uno de sus trazos que hoy inunda la sala Borges de color y de vida A mis soledades voy, a mis soledades vengo Porque para andar conmigo me basan mis pensamientos No sé que tiene la aldea, de donde vivo y donde muero Que con venir de mí mismo no puedo venir más lejos Sí, es un hermoso poema Es un hermoso poema y famoso llamado La Dorotea Del famoso y desaparecido poeta Lope de Vega ¿Y por qué hablamos de poesía en este momento? Porque Cali está invadido de poesía Estamos en el 14º Festival Internacional de la Poesía Acompáñanos si veamos la nota Hoy se dio inicio al 14º Festival Internacional de Poesía de Cali 2014 que se lleva a cabo en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura La Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias de Cali dio a conocer la programación del certamen que se extenderá hasta el próximo domingo 13 de julio con entrada libre a todos los eventos Cuando llegues a amar si no has amado sabrás que en este mundo es el dolor más grande y más profundo será un tiempo feliz y desgraciado Corolario El amor es un abismo de luz y sombra poesía y prosa y en donde se hace la más cara cosa que es reír y llorar al mismo tiempo Lo peor lo más terrible es que vivir sin él es imposible Y si lo que te gusta es cine te dejaremos con una de las nuevas películas que han llegado al mercado El Inventor de los Juegos es una película que mezcla fantasía con aventura veamos la nota En el mundo de Iván los juegos eran todo hasta que un giro del destino ¡Ey! ¡No olvides tu premio de consuelo! lo volvió una aventura real Inventa un juego y envíalo ahí mismo Iván, levántate ¡Felicitaciones! Eres el ganador del concurso El gran juego recién comienza Quiero que te aborres ese tatuaje No sabes lo que representa ese símbolo Soy Nicolás tu abuelo Tú eres el más joven en la dinastía de los mayores inventores de juegos en el mundo Pero resolver este misterio ¡Iván! le hará enfrentar grandes desafíos Debo averiguar qué les pasó a mis padres Buenos días, señor Draco Bienvenido al Colegio Pozo ¿De dónde sacaste ese tatuaje falso? Es real ¿Qué morodiante lo dio? ¡Iván! Debes sentirte muy feliz Iván Soy anunciación Lo mismo que te pasó a ti también me pasó a mí Alumno, Draco Usted es huérfano y no podrá abandonar el edificio Voy a salir de aquí Es peligroso Prepárate Llegó tu turno ¿Sabes qué significa? Creo que se relaciona con mis padres y morodian La clave para la victoria es nunca darse por vencido aún con las probabilidades en contra Soy Iván Yo soy Iván Mueve tu pieza ¿Mis padres están vivos? Fue morodian ¿Todo el mundo listo? Sí Domina el juego Hay que escapar rápido Estás rodeado no ganarás Quiero saber qué le hizo a mis padres ¿Crees que puedes vencerme? El ganador se llevó a ti ¡Iván, cuidado! El inventor de juegos Espero queridos televidentes que les haya gustado esta nota Síganos viendo aquí en Colombia se levanta